En el año 2021 de noviembre, justamente, tuve la fortuna con el favor de mis amigos y de Dios de convertirme en el primer ser humano en saltar con un paracaídas desde la piedra del peñón. Estaban todas las personas esperándome, me abrazaron, me dieron bendiciones, me mandaron buena energía, me puse el paracaídas y aquí comienza esta historia. ¡12 minutos para el salto! Viajamos con Daniel más o menos por una hora, una hora y media en moto, atravesando todos los rincones maravillosos que tiene Medellín, atravesando túneles, pasando camiones. Hasta que logramos llegar a la ciudad de Guatapé, Antioquia, y logramos llegar exactamente a la base de la piedra, a la gran mole de roca, a la gran piedra del peñón. Obviamente cuando yo llegué a la piedra del peñón, mi primera intención era saltar o saltar. Yo quería saltar y salir de atrás. Sencillamente decidí subir con Daniel los 600, no sé cuántos, muchos escalones o 700 y pico de escalones que tiene para llegar a la parte más alta de la piedra, la piedra del peñón, en Guatapé, Antioquia. Un saludo realmente de corazón para el ser humano más importante de este proyecto y de este salto, que sin lugar a dudas es para mí uno de los mejores escaladores del país, sencillamente por no decir que el mejor. No solamente por su capacidad deportiva, sino porque es un ser humano maravilloso, es un ser humano especial, es transparente, es puro, es sincero y es un deportista increíble. Si no hubiera sido por John el día del salto de la piedra del peñón, muchas cosas hubieran salido mal o sencillamente no se hubieran podido lograr. Por eso es importante contar con el apoyo y la experiencia de seres humanos tan importantes como de Monza. El salto base me ha enseñado a ser amigos, el salto base me ha llevado a conocer el mejor país del mundo. Tuvimos la fortuna de tener el permiso escrito, entonces estuvimos totalmente evidentes, aplaudiendo, abrazando a la gente. Cientos de personas se reunieron ese día desde arriba de la piedra, abajo, aplaudían, gritaban, nos mandaban buena fe, buena energía. El salto base es ver a los ojos directamente a la misma mujer y hacerle entender a ella lo mucho que nos gusta vivir. Cada salto es un salto para seguir contando la historia, amamos la vida, para seguir soñando y para seguir arriesgándonos en busca de nuestros sueños. ¡No, no, 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 no! ¡Woo! 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 Tener abajo a los parceros Daniel González que se la aguerrió conmigo, tener a mi novia esperándome, tener un amigo de sangre que más que amigo es hermano, que más que hermano es colombiano y es un ser humano increíble. Eso es conseguir resultados y eso es sentirse de alguna manera paisa, porque los paisa son gente que consigue lo que se propone. Estuve en una tierra de gente emprendedora, en una misión que para muchos era imposible, pero lo logramos. La piedra del Peñol tiene un nuevo salto base y logramos hacer historia nuevamente en el país. La piedra del Peñol, el Peñol, el Peñol, el Peñol, papá. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.